Forma, color, textura y diálogo es lo que ofrece el artista contemporáneo Bosco Sodi con su exposición por los siglos de los siglos, exploración matérica, exhibida en el Museo Nacional de Arte. Muestra que promueve el diálogo entre 21 piezas que recorren diferentes épocas de la historia desde el periodo virreinal hasta el siglo XX. En ella el autor busca destacar la relevancia de los elementos primitivos que componen una obra de arte además de revalorar sus características. Bosco intenta mantener todo el esplendor de la historia por el paso del tiempo, tanto en lo artístico como en lo cultural. Por los siglos de los siglos, Exploración Matérica estará expuesta al público del 30 de junio al 5 de noviembre en el Museo Nacional de Arte. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Rivera, Notimex.